Hola a todos, mi nombre es Ulises Alejandro Duarte Velásquez, Alex. En esta ocasión hice un video para la Feria Virtual 2013, de hecho fue mi primera experiencia con videotutoriales, por lo que se me hizo muy agradable. Felicitar a los que tienen esta iniciativa de compartir tecnologías educativas para todo el mundo y que nos sirven para los docentes para innovar en nuestro campo pedagógico. La herramienta que yo comparto es una página de internet, se llama Cloud Convert, una nube de conversión que nos permite combatir archivos en más de 136 formatos, desde archivos que vienen comprimidos, audios, documentos de texto, e-books, imágenes, presentaciones, hojas de cálculo, videos. En sí es una herramienta, aunque esté en etapa beta, considero muy potente y que nos sirve a todos como docentes. Para muchas cosas, en especial yo la he usado para convertir muchos archivos de Word a PDF y viceversa, imágenes. Muchas veces necesitamos una imagen en cierto formato para cierta herramienta. Yo di un diplomado sobre el uso de la computadora y se necesitaban imágenes con extensión específica y a los docentes se les complicaba convertir esta imagen, pues esta herramienta les sirve para convertir imágenes de una manera muy fácil o cuando queremos convertir un video para algún dispositivo móvil, pues también nos sirve. Simplemente subimos nuestro archivo y lo podemos descargar directo a nuestra PC o directo a nuestra Dropbox o nuestra Drive de Google. También realicé uno sobre ClassDojo, una realmente evaluación que yo considero sumamente positiva y buena, ya que podemos evaluar por competencias, quitando un poco el sistema de medición con el que se evalúa tradicionalmente, ya que nosotros creamos nuestros propios parámetros y podemos ir dando puntos por actitudes, actitud positiva, trabajo entregado, compañerismo, etc. y se genera un porcentaje total, tanto del grupo como de los alumnos. Así puedes ver cómo avanza tu grupo, cómo avanzan tus alumnos, ya que tú estás creando los parámetros, puedes irlos agregando, quitando también dar puntos negativos. Este yo lo usé también para realizar una evaluación de un pequeño curso de una semana y realmente fue una herramienta muy positiva que me sirvió para yo también saber cómo se desempeñaba el grupo Green Party. Esta herramienta tiene la facultad de que se pueden generar códigos que se les pueden enviar a los padres de familia y a los alumnos para que ellos vean su desempeño en línea, su porcentaje de desempeño en línea. Así que es una herramienta muy interesante. Bueno, esa sería mi introducción, mi presentación, espero les guste, un gusto participar y nos vemos. Chau, chau.